...de la revista Espacio, la revista de la Facultad, y también un poco para celebrar, la verdad que ese es el tono con el cual queremos compartir este día con ustedes, la sanción de esta ley modificatoria de la Ley de Educación Superior, ...de la iniciativa, y gracias a la maturidad, millonada para todas las universidades nacionales de España. Ha sido un trabajo que seguramente la diputada y profesora de consulta de la Facultad de Filosofía y Letras, Adriana Zudros, nos va a poder comentar y podremos debatir y también hacer preguntas. Y damos un espacio para poder comprender la profundidad que tiene esta medida, después de tantos años de lucha de los universitarios por garantizar este derecho. También están con nosotros en la mesa Florencia Feierman, que es graduada ya, de la carrera de Ciencias de la Educación, miembro del equipo de CIDAC, y el Carley, que también es graduada y docente de la carrera de Ciencias de la Educación, también miembro del equipo de CIDAC, y entre otras tantas cosas. Así que, bueno, si les parece, podemos arrancar por este número. Y esta idea de concluir la presentación de la revista Espacio con la celebración de la ley de la educación superior, tiene que ver con el título, ¿no? Con el motivo de este número, que es la ampliación de derechos. Y en ese marco, entonces, poder pensar, no tanto en un raconte histórico, pero sí en la implicancia directa y efectiva que tiene o que ha tenido en estos últimos años, esta idea de ampliación de derechos, ¿no? No es solamente un concepto que ha permeado distintos discursos, sino que ha implicado políticas concretas en diferentes ámbitos, en diferentes niveles educativos, en diferentes formas de pensar el derecho de acceso a la educación, y por lo tanto, poder transitar algunos hechos concretos también nos ayuda a seguir pensando cuáles son las políticas que hemos logrado y que, en definitiva, no queremos perder de acá en adelante. Así que, si les parece bien, arrancamos con Florencia. Bueno, buenas noches. Ya me soy Daniel, soy Florencia Pairo, más grabada de la carrera de Ciencias de la Educación de esta facultad. Y, bueno, creo que me convocaron porque escribí un artículo de este número de la revista Espacios. Un artículo que tiene que ver con esto de la ampliación de derechos y especialmente con el rol de la universidad en esas políticas de ampliación de derechos y en la articulación con el Estado, que es una de las cosas que desde la filosofía y letras y otras facultades y universidades nacionales se viene construyendo también hace varios años. Yo coordino el Plan Fines, la sede de Fines II, de Fines Trayecto en el CIDAC. Se abrió esa sede, cuento un poquito del marco. Esa sede de Fines se abrió en convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda, que, como otras universidades nacionales, han tenido una política desde hace tiempo de sumarse a políticas públicas en relación al Ministerio de Educación y en relación a otras carteras. Y en este caso, la Universidad de Avellaneda decidió abrir sedes, la mayoría en Avellaneda, pero también una densidad en función de esta articulación. Este artículo lo escribí con Ignacio Baraño, que es el colega que coordina, en general, el Plan Fines de la UNDAV. Y un poco el artículo trató de poner visible todo el camino que le llegó a la UNDAV, llegar a abrir estas sedes conveniadas con el Ministerio de Educación y, por otro lado, contar un poco la experiencia de este primer año del Plan Fines en el CIDAC, o sea, dentro de la Universidad, en particular de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué un Plan Fines y por qué en la Universidad? Bueno, se habla mucho del Plan Fines, creo que todos acá conocemos qué es. El Plan Fines como Plan de Terminalidad de Estudios Primarios y Secundarios tiene su origen en el 2008 y tiene que ver con dar la posibilidad a jóvenes y adultos de finalizar sus estudios secundarios. A diferencia de otros espacios que ya había para terminar el secundario, lo que permite el Plan Fines es pensar al sujeto joven y adulto en su especificidad. Digamos, hasta ese momento, durante los 90 había estado bastante invisibilizada, bastante financiada la educación de adultos, si bien había centros, y el Plan Fines lo que viene es a pensar la educación de jóvenes y adultos como un derecho y a los jóvenes y adultos como un sujeto específico destinatario de esa ampliación de derechos y que debe ejercer ese derecho. En ese sentido, el Plan Fines, bueno, para los que no saben, se cursa cuatrimestralmente, reconoce las trayectorias escolares y no escolares previas de los estudiantes, y además, y algo muy importante y que tiene que ver con, específicamente con este artículo, es que fuerza o favorece la articulación real y concreta entre el Estado y esta política pública y las organizaciones de la sociedad civil en términos generales. Porque el Plan Fines, las sedes del Plan Fines son, bueno, en distintos lugares del territorio. Iglesias, bibliotecas, unidades básicas, y ahora también en la universidad. En ese sentido, con Nacho, nos pareció interesante resaltar en este artículo cómo de esta forma, con el Plan Fines y con otras experiencias de políticas públicas que se desarrollan dentro de la universidad, también en el CIDAD, cómo la universidad vuelve a constituirse como espacio público en el que se desarrolla más, mucho más, que la docencia y la investigación por separado, que era lo que veníamos teniendo, ¿no? En los 90 y antes también. En ese sentido, es muy interesante la experiencia de la UNDAP en particular y es algo a lo que desde la Secretaría de Extensión de Filo y también desde la Facultad en general, aspiramos es a poder buscar una integralidad real entre la extensión, la docencia y la extensión. Y la experiencia del CIDAD, de la UNDAP con el Fines, es interesante en ese sentido porque no solo abrió las sedes, sino que incorporó las sedes y el desarrollo del Plan Fines a su currícula en la materia de trabajo social comunitario y además desarrolla proyectos de investigación acreditados en relación a generar conocimiento a partir de la experiencia del desarrollo del Plan Fines desde la universidad. Y a mí me interesaba particularmente, no esplayarme primero, así le dejo lugar a las compañeras, pero sí, me parecía, nos parecía con un hecho importante contar acá el eje del artículo que tiene que ver con el rol de la universidad. Nos parecía que en esta charla, acá en la universidad y en el marco de la aprobación de la ley era importante destacar los desafíos que nos presenta el desarrollo del Plan Fines desde la universidad y otros programas del Estado dentro de las universidades, dentro de Filosofia y Letras, de la UNGAV y de todas las universidades que pretenden democratizarse como espacios públicos. Y el desafío, uno de los desafíos por lo menos en el que profundizamos nosotros fue en un desafío epistémico, en el desafío de poder pensar estas prácticas de extensión, por decirlo de alguna manera, por decirlo de la forma que se suele decir, que era quizá estas prácticas de extensión, que nos van a permitir reconocer como legítimos los saberes que se construyen en la experiencia del fin. Se dio esto desde la propia experiencia de coordinar la sede del CIAT y de ver cómo, además de que estos jóvenes, en el caso del CIAT, todos los estudiantes son jóvenes, entre 20 y 30 años, todos los estudiantes delfines, cómo ellos quizás empezaron a ir por el título o porque es obligatoria la escuela secundaria, cosa que celebramos también, pero hoy, nada, a pocos meses de haber empezado en abril, ellos vienen por otra cosa, ellos vienen porque se encuentran, ellos vienen porque encuentran un espacio en el CIAT, en las facultades de Filosofia y Letras que los contiene, ellos empiezan a preguntar qué carreras se dan acá, qué carreras se dan en la ONGAD y están en primer año, les falta todavía dos años para llegar a ese momento, igual preguntan, nada, y no es que me lo contaran, yo estoy ahí y lo sé, y es emocionante ver como en pocos meses, chicos que por ahí al principio venían poco, les costaba sostener la regularidad en la cursada, hoy tienen ganas de venir, preguntan todo el tiempo qué hay que hacer, hoy ahora estamos terminando la cursada, y entonces estaban discutiendo a ver qué tema de la monografía iban a hacer para fin del curso, y la verdad es que lo pensábamos en esto del pasaje, lo pensábamos en términos de que ampliar derechos tiene que convertirse, como una vez escuché decir a Sirioni, en la conciencia de que tienen derecho a ejercer ese derecho y apropiárselo, que no quede en la obligatoriedad o en la posibilidad, sino que realmente tomen la decisión de hacerlo por ellos. Bueno, nada, un poco esto, un poco pensar en que la universidad puede tener otras prácticas, en que la universidad puede pensar y pensarse con otras jerarquías de los conocimientos y con otras formas de validar esos conocimientos que se producen, que no solo se producen en las aulas, que no solo se producen en los cuartitos del cuarto y quinto piso, sino que también se producen en el territorio y con las personas que habitan ese territorio y con las que pretendemos habitar ese territorio. Bueno, nada, eso. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo no me voy a explayar muchísimo porque tengo muchas ganas de escuchar a Adriana Pudrov, que nos va a contar justamente algunos temas que nos están involucrando en estos últimos tiempos, sobre todo lo que hace a la vida universitaria. Pero, bueno, mi nombre es Esther Levy, como me presentó Ariel, yo soy de la carrera de Ciencias de la Educación, formo parte del equipo del CIDAC, y me convocaron para escribir un artículo en la revista Espacios que lo escribí con Lidia Rodríguez, que además de ser profesora de la casa, es una de las personas que yo admiro profundamente, con lo cual para mí escribir este artículo tenía un doble sentido. Por un lado, poder contar algunas cosas que me parecen importantes, o por lo menos poner en debate, no, no, es verdad. Y otro sentido tenía, muy importante para mí, era que poder escribirlo junto con Lidia. Entonces, bueno, dicho esto, ya estoy feliz, puedo avanzar. El artículo que escribimos con Lidia, yo no voy a contar el contenido específico, porque ya está online, me parece que está muy bueno que se lea el número de la revista, no solamente estos artículos que estamos comentando ahora, sino todos los demás, y poder, digamos, difundir un poco esta publicación, que es una publicación de la Facultad, en un escenario más interesante en términos políticos, con una gestión comprometida, con justamente esta mirada de ampliación de derechos, entonces me parece que está bueno difundir el número de la revista Espacios. Nosotros, con Lidia, escribimos nuestro artículo, se llama La Educación, las Políticas Públicas y los Procesos de Constitución de Sujetos de la Última Década. Lo que hicimos fue mirar un poco esta idea de ampliación de derechos y pensar en términos de los programas o las políticas públicas que desde la Facultad, a través de la CV, se llevan adelante. Entonces, tomamos dos políticas. Una fue el Plan Fines, que justamente es el que estaba comentando Florencia, pero no nos metimos en el Plan Fines en la Facultad, sino para poder contar qué tipo de política pública es, sobre todo cuando estamos hablando de ampliación de derechos o restitución de derechos en jóvenes y adultos. Y acá hay algo que a mí me gusta decir siempre, que estoy muy convencida, que hay que repetirlo y difundir, es que el derecho a la educación es un derecho que no caduca con la edad. Entonces, cuando estamos en escenarios de educación de adultos, es importante tener presente que no son deudores de materias, deudores de años, sino que en algún momento, cuando estaban en edad escolar, no pudieron ejercer el derecho a la educación. Entonces, ahora nos colocan un escenario que es muy diferente al de los 90, donde aquel que no había terminado la primaria o la secundaria quedaba afuera, no era competitivo, con lo cual que esté la educación de adultos en el artículo 30 de la Ley Federal de Educación no le hacía ruido a casi nadie. Pero algunos sí nos hacía ruido. Y hoy por hoy estamos viendo un nuevo escenario que restituye el lugar de este derecho a la educación no ejercido. Entonces, por un lado, tomamos en este artículo, tomamos el caso del Plan Fines, como política pública, como política que nace en el 2008, al día siguiente del discurso de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración de la Asamblea Legislativa, donde dijo que en su gestión no quería que dependiente la posibilidad de que cualquier argentino o cualquier ciudadano que no haya terminado la escuela secundaria no lo pueda hacer. Entonces, se iba a lanzar un programa o se iba a pensar en una política que llevara en esa dirección. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación en ese momento y entendí que teníamos laburo, por lo menos, por un tiempo. Bueno, lo que me interesa mucho del Plan Fines es cómo nace pensado en términos de... que está en el artículo 138 de la Ley de Educación Nacional, que es de los programas a término. Es decir, es un programa que tenemos que defender, acompañar, argumentar, porque en cualquier momento uno puede decir bueno, es un programa a término y ya está. Y es legal que termine. Entonces, desde ese lugar, nosotros cuando nos pusimos a pensar en el artículo para la revista, describimos el Plan Fines en términos generales y tratando de dar estas ideas para el debate. A nosotros nos interesaba que esto despierte debate y de argumentos para el debate. Con respecto al Progresar, bueno, es un programa que se lanza, todos sabemos o recordaremos que se lanza en pleno verano de 2014 con ese golpe devaluacionista que hubo y que de alguna manera los diagnósticos mostraban que los más afectados iban a ser los jóvenes. En términos de trabajo, de estudio. Entonces, cuando pensamos este artículo, nos parecía súper interesante ver la idea de, por un lado, la mirada sobre un programa claramente educativo, como es el Plan Fines, pero que se inserta, si uno mira los programas, yo, Argentina Trabaja, u otros programas de distintos ministerios, se inserta en un escenario más amplio. O sea, es un programa educativo, pero que tiene una connotación muy intersectorial. Y el Progresar, que no es un programa educativo, pero que sí, así como dice su nombre, tiene que ver con el apoyo a los estudiantes argentinos. Entonces, de alguna manera, el Progresar es como un paraguas que en el marco de la facultad también acompaña a los estudiantes universitarios para poder ejercer el derecho a la educación hasta los 24 años. Nosotros, en este artículo, y para ir cerrando, yo no voy a leer lo que escribimos, sino que algunas cosas que nos parecen interesantes para el debate y en esta coyuntura, la coyuntura electoral en la que estamos, donde nos acusan de campaña sucia, por decir lo que pensamos. Nosotros pensamos que la política de restitución de derechos de la etapa es una política que hay que profundizar, que hay que seguir avanzando, pero que no es ni más ni menos que el desarrollo de procesos democráticos, dinámicos, que deben profundizarse y que tienen un fuerte impacto redistributivo. Entonces, si nosotros no nos planteamos la idea de defender con argumentos reales lo que hicimos, nos va a costar mucho poder después desandar el camino que andan aquellos que nos están avanzando. Me parece que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de restitución de derechos o de expresión de derechos, al que estamos interpelando es al Estado. Este Estado que debe garantizar las condiciones, un poco lo que decía Florencia, citando a Sileoni, garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos. El derecho a la educación es un derecho humano. Entonces, nosotros no podemos no tomar en cuenta las connotaciones que tiene no profundizar este debate. más que nada, a modo de no de conclusión, sino de contar algún par de cuestiones más que subyacen a lo que nosotros planteamos en el artículo. Creemos que en esta etapa hubo como tres puntos respecto de la hechura o del pensamiento sobre la política pública. Uno es salir de la concepción del beneficiario para pensar en el sujeto de derechos. A los 90 no volvemos más con la idea del beneficiario, entonces nos parece que la idea del sujeto de derechos no hay que perderla del discurso ni de vista. No es lo mismo tener un beneficio porque sos pobre o porque no pudiste hacer un derecho a ser destinatario de las políticas públicas que restituyen esa posibilidad. Entonces, uno de los altos cualitativos que hay que seguir profundizando y seguir trabajando pero creemos que es muy importante para la etapa es esta. Otro es la idea de intersectorialidad. En los 90 los programas eran de los ministerios y atacaban las problemáticas parcializadamente. Bueno, en esta etapa si bien hay mucho por hacer la idea de la intersectorialidad está muy presente como decía el Plan Finnes aparecen distintos programas de distintos ministerios y por, digamos, el BIN o sea, las relaciones intrastatales o sea, entre distintos ministerios entre distintos niveles de la gestión política hacen a esta mirada intersectorial que por lo menos permite ver a la problemática en su totalidad. Y lo tercero que es un poco lo que refería Florencia respecto de las políticas de estos últimos tiempos cómo aparece esta relación entre Estado territorio y organizaciones sociales y cómo esto interpela al Estado ¿no? Cómo hace que una política no sea y esto lo vemos cuando hacemos seguimiento de políticas sociales no sea un enunciado o una resolución que se implementa sino que esto se va modificando a partir de las presiones las resignificaciones que hacen los sujetos entonces bueno a modo de cierre esto lo que quería plantear es que estas políticas que estamos mencionando se hacen con recursos del Estado del Estado que decide direccionar o redistribuir los recursos de una determinada manera por eso no nos tenemos que dejar engañar cuando nos tentesan a decir que es el mercado el que va a definir qué va a pasar las definiciones económicas son definiciones políticas entonces si un Estado decide redistribuir a través de programas de restitución de derechos o de lo que fuera está definiendo qué hacer con los recursos no es el mercado el que va a restituir somos nosotros como sujetos políticos y organizados que pensamos un proyecto de país y en ese sentido tanto el Progresar como el Plan Finés y como tantos otros programas que están abocados a esta mirada hay que defenderlos hay que seguir profundizándolos y son el desafío para por lo menos los próximos 12 años ¡Muy bien! Este no, lo que es otro tema Felicito a la revista muy interesante por lo que dicen y otro proyecto más de la Facultad o sea realmente la Facultad tiene muchos proyectos en marcha y da mucha alegría realmente de ver como han surgido muchísimas cosas en los últimos años en el FOS un, dos hay perspectivas de construcción construcción edificio la secundaria y cerrar entre muchas cosas así que da mucho gusto Felicitaciones Bueno, no este digamos yo lo que pensaba era hablar con la temática de de acuerdo vamos a hablar de en cuanto acaso de acuerdo a las preguntas de ustedes ¿no? en torno al tema de la modificatoria de la ley de educación superior miren si aquí les cuento cómo se hizo la ley por qué se hizo y en todo caso después hacemos una pregunta cuando asumió la presidenta su primera gestión tuvo su primer discurso ante la asamblea legislativa nos pidió a los legisladores en particular a los diputados que hiciéramos una nueva ley de educación superior entonces tomando ese pedido nos pusimos a trabajar y ese trabajo digamos culminó en una consulta muy amplia que duró más de un año lo que pasa es que hace muchos años hay gente que por suerte hay gente muy joven que para la cual esto de hace 8 o 6 años es hace tiempo no lo no lo transitaron entonces les cuento y fue una consulta que se hizo en todas las universidades del país pero digamos el proyecto de una nueva ley de educación superior nunca se llegó a tratar hubo X ejecutas de las cuales podemos hablar que impidieron que se tratara el proyecto aparte del proyecto presentado por el Frente para la Victoria que es al cual me estoy refiriendo hubo proyectos presentados por otros bloques o sea en este momento debe haber 6 o 7 proyectos que tiene el Estado Parlamentario el proyecto Luistro cada vez cada 2 años cuando perdía el Estado Parlamentario lo volvimos a presentar y lo acabamos de volver a presentar o sea en este momento hay un proyecto de una nueva ley de educación superior que tiene el Estado Parlamentario durante este año y todo el año próximo suponiendo que no se trata en el caso de que se trata bueno ya corren otros tiempos como a medida que veíamos que el proyecto no se trataba en el año 2011 pensamos bueno por lo menos presentemos una modificatoria de algunos puntos centrales del proyecto si por lo menos tratemos de ver si se pueden modificar algunas cosas algunas cosas que son en realidad bastante digamos centrales que son bastante centrales y así fue como digamos se combinaron esto es interesante que no es solamente que quienes queríamos que ahora voy a hablar de eso garantizar la gratuidad garantizar que no hubiera en la Argentina un examen de ingreso del estilo de lo que era el chileno o los exámenes eliminatorios que hay en muchos países que queríamos que garantizar que las universidades rindieran sus fondos tanto los fondos que reciben del presupuesto como los del propio producido etc pero además de eso hubo otros otros intereses que impulsaron el proyecto impulsaron el proyecto que hay que enseñar que impulsaron positivamente el proyecto que se guía pero voy a afinar a eso que es básicamente la modificación del artículo 50 de la ley de educación superior entonces lo que quiero decir es que hubo actores diversos que impulsaron el proyecto esto es importante ¿cierto? y al mismo tiempo hubo muchos que se pusieron el proyecto desde dentro del sistema público de educación superior o sea desde dentro de las universidades públicas se pusieron el proyecto y dificultaron mucho que el proyecto fuera aprobado lo presentamos en el 2011 en el 2013 se votó en la Cámara de Diputados yo digo que el proyecto este es un proyecto que viene con suerte tiene suerte el proyecto porque llegó fue aprobado por la Comisión de Educación no tocaba para nada el presupuesto o sea que no significaba invertir ni un centavo con lo cual pasó por la Comisión de Presupuestos sin ningún problema y entonces naturalmente llegó al temario del plenario del diputado pero el día en que llegó al plenario se trataba otro proyecto antes que era el de los centros de estudiantes el de la obligación de que en todas las escuelas secundarias se habilitaran centros de estudiantes entonces cuando se trató ese proyecto hubo una especie de digamos de competencia entre un sector del bloque nuestro que había presentado ese proyecto y el radicalismo sobre quienes eran más reformistas que nosotros y quienes defendían más la gratuidad etcétera con lo cual cuando se llegó a tratar el proyecto de la modificatoria donde lo primero y lo que más resalta es lo de la gratuidad nadie podía hacer lo contrario excepto el PRO que es consecuente que había estado en contra los centros de estudiantes pero sí no podía estar a favor de la gratuidad entonces digamos el primero que dio la palabra fue el diputado Pinedo del PRO y el segundo fue Eduardo Amadeo que en ese momento estaba entrando al PRO y el discurso de Amadeo fue tan perfecto fue una pieza maestra del neoliberalismo tan perfecto que yo últimamente lo estoy poniendo en internet le hago publicidad a Mario porque digamos solo leerlo uno entiende todo y después tenía que hablar yo como autora del proyecto y dije no, no esto a ver la Cámara de Diputados no es un concurso de oratoria no nos votan para un concurso de oratoria sino para que logremos que cambien cosas que aprueben leyes y dije bórrenme no voy a hablar que quede así entonces nadie más pidió la palabra hubo un silencio y el presidente de la Cámara Julián Domínguez dijo nadie más va a hablar bueno lo ponemos a votación entonces se votó fue aprobado por el voto de todos los bloques menos el PRO que votó en contra esto fue en Diputados en el 2003 mayo del 2013 después de eso pareció que moría en el Senado y les cuento todo esto porque claro por ahí dicen la Nación escribió que lo pusimos que el Real Proyecto lo hicimos para ahora para la campaña electoral y nosotros decimos no desde el 2011 estamos peleando para que el proyecto se trate no es cierto eso o sea el proyecto se trató ahora en el Senado porque nos pasamos todo el año quienes hicimos el proyecto más la Universidad de La Plata que estaba particularmente interesada en que el proyecto se aprobara que empujó muchísimo hablando a funcionarios a ministros a todo el mundo pidiendo que el proyecto se aprobara hasta que en un momento Sirioni dijo sí sí este proyecto hay que tratar de que se apruebe y empezó también Sirioni a tratar de que se tratara no conseguimos que se tratara en una de las comisiones bueno este la política es una cosa complicada a veces uno no sabe por qué en una comisión o por la educación de ese lado que digamos que no tendría por qué pasar y sin embargo no se trataba es cierto que había llamadas telefónicas a las autoridades de la comisión de educación del senado y de algunas universidades públicas pidiendo que no se tratara finalmente conseguimos conseguimos que se tratara insisto Sirioni ahí a la par nuestra con la comisión de presupuesto no hubo ningún problema la que preside Juan Manuel Amar Medina y fue al recinto cuando fue al recinto no el miércoles pasado sino el anterior ahí se parió se paró la senadora de prueba Gabriela Pichetti y avisó que no iba a que el CRO iba a buscar el gobierno pero además no teníamos todo el voto no teníamos todo el voto no teníamos todo el voto nosotros digo esto porque en todo caso porque creo que las batallas se ganan cuando se juegan cuando uno dice ya perdimos si nosotros en ese momento decíamos ya perdimos perdíamos o sea el proyecto no se aprobaba y teníamos gente de nuestro propio bloque que decía no va a haber mucho problema seguro no se va a poder seguro nos va a ir ah sí bueno finalmente insistimos lo suficiente y el proyecto entró nuevamente al recinto la semana el miércoles pasado se paró a Grilla Michetti y dijo yo me voy se fue por lo tanto el tron no estuvo el conjunto de los bloques votaron votaron positivamente en general y un sector de radicalismo planteó que no el socialismo un sector de radicalismo que querían que se reafirmara la autonomía universitaria por lo cual el presidente del bloque depende de la victoria Pichetto nos consultó y Roberto Marengo un compañero nuestro contestó a la asesora de Pichetto que le recordara que en realidad la autonomía universitaria es el artículo 75 de la constitución nacional que ninguna ley puede ser superior a la constitución nacional por lo tanto que se quedan todos tranquilos porque no había ningún problema con la autonomía universitaria y ahí fue que Pichetto se lo vio por televisión habrán visto lo que Pichetto dice el artículo 75 que garantiza la autonomía que pasaba si se escuchaba si se hacía lugar a lo que pedía este grupo de senadores y caía el proyecto Pichetto volvía pero perdía estado parlamentario por el tiempo que perdía estado parlamentario o sea que en realidad el objetivo era que perdiera estado parlamentario y se bueno se aprobó bien sintéticamente que el proyecto todo esto para mí son uno ni en la Cámara de Diputados ni en muchos otros lugares a uno lo llaman para hablar para hacer concursos de oratoria sino para que resuelva cualquier otra cosa segunda cosa primera para los días que estamos transitando ninguna batalla se se gana o se pierde antes de que transcurra ¿si? alguien ha dicho hoy que Napoleón perdió en Waterloo porque se pasó los 15 días anteriores diciendo perdí entonces claro perdió vamos a dar ejemplo de lo que ganaron que ganamos 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 ¿qué tiene la la en primer lugar la ley del 95 la ley menevista que establece la posibilidad de cobrar tasas o contribuciones si usted toma el leccionario de la Real Academia van a ver que tasas es sinónimo de arancel entonces da la pose de cobrar aranceles en cualquier en cualquier espacio de las universidades públicas y en la Argentina empezó en las universidades públicas financiadas por el presupuesto nacional ya hace tiempo que se está cobrando arancel en muchas universidades sobre todo en subsedes y en muchas subsedes que son a donde van los alumnos que tienen un origen más humilde que nos llegan a la sede central y van a la subsede entonces se cobran aranceles de muchas maneras encubiertos como diáticos de profesores como matrícula y después pago por examen fuerte y después pago por otra cosa hasta incluso alguna universidad que empezó a cobrar arancel directo hasta 800 pesos entonces esto es una cosa que fue avanzando y al mismo tiempo fue avanzando otra cosa que es la tercerización de funciones de las universidades bueno nosotros tenemos una que es que cobramos nuestra cuenta sueldo la 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 administra el banco de Santander ¿no es cierto? que cobramos obvio su comisión imagínense de la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Córdoba avanza la empresa Google con aulas informáticas entonces el artículo 2 de la modificatoria lo que establece es que no se puede cobrar arancel en los estudios de grado no entramos al posgrado que es otra discusión en las universidades públicas dice la palabra prohibir está prohibido cobrar arancel y la otra parte del mismo artículo lo que dice es que las universidades públicas no podrán suscribir convenios con organismos nacionales o extranjeros que 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 impliquen la mercantilización de la educación esto tiene relación con el la resolución de la de la OCDE si que estableció ya hace más de 10 años que la educación superior es un bien transable ustedes recordarán que siendo firmus ministro de educación él suscribió un acuerdo con el ministro de educación de Brasil por el cual ni Argentina ni Brasil aceptaron esa cláusula de la OCDE entonces este artículo va a reforzar ese acuerdo es decir que las universidades argentinas no pueden suscribir convenios por las cuales se tercerice o se establezcan bueno X tipo de acuerdos de manera que empresas privadas pasen a hacerlas gestoras de aspectos importantes de las universidades con eso lo queremos decir que una facultad no sé que la facultad exacta no puede hacer un convenio con una empresa para este para que los estudiantes hagan determinado tipo de capacitación o para un desarrollo científico tecnológico determinado no es ese el nivel del asunto sino que algo mucho más complejo tiene que ver con algo que comentaban las compañeras que es que comentaba recién aterno que es la mercantilización de la educación que ese es el problema de nuestra época la mercantilización de la educación pública ese es el problema principal bueno entonces esto es lo que establece el artículo 2 después el otro tema que se toca es una reiteración de ingreso y reintestros en las universidades públicas argentinas es una reiteración porque voy a decir porque lo reiteramos las universidades públicas en la argentina no tienen examen de ingreso no hay examen de ingreso sino que al terminar el secundario hay un examen por el cual se habilita o no para ingresar a las universidades no o sea el CBC es un área ¿sí? de de la Universidad de Buenos Aires ¿de qué está el CBC? está en la Universidad de Buenos Aires ya ya ingresó al CBC puede aprobar o no el CBC pero es un ciclo de iniciación ¿sí? como hay otros otras universidades en la Argentina que tienen ciclos de nivelación pero eso dentro de la universidad las universidades en función de su autonomía pueden decidir el ciclo que quieran después podemos discutir de la autonomía pero eso es otro tema entonces ¿por qué se reitera? y esto sí acá está el periodo especial de la Universidad de La Plata y otras universidades que tienen un problema que es que la facultad sobre todo de medicina y algunas ingenierías ¿sí? me establecieron por su cuenta el ciclo del ingreso el examen de ingreso apoyándose en el artículo 50 de la ley del 95 que habilita a que las facultades o licienfacultades o institutos ¿sí? de las universidades que tengan más de 50 mil o unidades académicas que tengan más de 50 mil alumnos pueden establecer sus propias formas de ingreso etcétera 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 el ejemplo claro es la facultad de medicina de La Plata ¿a dónde? ustedes habrán leído todos los años serían un escándalo porque por ejemplo se presentan alrededor de 2, 3 mil alumnos y entran 80, 60 entonces cuando uno sigue esa lógica dice bueno a ver nos dicen que entran pocos porque ya hay muchos médicos sí hay muchos médicos trabajando en la ciudad de La Plata porque además lo dicen hablando de la ciudad de La Plata hay muchos médicos trabajando en la ciudad de La Plata ¿cuántos médicos hay trabajando en la provincia? recién me hablaron de Radio Nacional de Rosario y me daban ese argumento me decían bueno pero en Rosario hay muchos médicos yo decía ahora hay muchos médicos bueno ¿cuántos? ¿tienen suficientes médicos para dentro de 7 años? que va a ser en el año 2022 cuando se reciban estos médicos ¿cuántos médicos van a necesitar para entonces? ¿cuántos personal paramédicos tienen? las facultades de medicina o de ciencias de la salud ¿de qué estamos hablando? porque ahí lo que tocamos ¿sí? al tocar ese tema del ingreso de la bestricción al ingreso estamos tocando otras cosas estamos tocando la estructuración de un campo profesional ¿sí? echa en base al interés de una pequeña corporación y no echa en base a una planificación sobre el desarrollo de la sociedad bueno entonces el artículo establece eso y lo vuelvo a aclarar que no hay exámenes de ingreso lo cual no viene a decir que las universidades no puedan establecer ciclos como el de CBC eso es otra cosa lo tendrá que discutir cada universidad tengamos esta idea de autonomía lo tendrá que discutir cada universidad y finalmente lo que el último artículo establece que las universidades deben rendir cuentas a la a la Auditoría General de la Nación a la AGN no solo de los fondos presupuestarios sino también del propio producido bueno esto es en términos generales el proyecto que ahora es ley por supuesto que lo van a judicializar alguien va a presentar algo para judicializarlo lo dijo muy claramente la Nación en una columna así que enorme que se acuerda un grupo pero bueno tendremos que seguir trabajando para que las cosas se cumplan gracias a la gente abrimos el micrófono la palabra yo me atrevo empiezo me atrevo uno de los argumentos del diario la Nación en la injuria ahora no me atrevo una de las injurias de la editorial del diario de la Nación del último viernes alude justamente a una de las cuestiones que toda la mesa conversó que es ¿quién está en condiciones de estudiar estudios universitarios en un país? ¿no? uno de los argumentos de Amadeo que la Nación toma de manera especial es que la ley declara que cualquier persona en la Argentina que ha terminado el colegio secundario está en condiciones de ingresar a la universidad el escándalo que esto lo produce la Nación es doble es por un lado quiere decir que cualquiera entonces es cualquiera y puede llegar y el otro es cómo afecta la calidad educativa de esa institución el hecho de que cualquiera ingrese a mí me afectó especialmente esa línea justamente en relación con lo que hemos hecho los últimos 12 años y yo ya me atrevería a decir desde el año 33 los últimos 45 ¿no es cierto? entonces me gustaría que esta cuestión especialmente con personas de ciencia de la educación ¿no es cierto? que es ¿quién tiene derecho a ir subiendo supuestamente la escala educativa para llegar a la educación compleja? porque esto afecta también en el diario Nación se me ocurre las universidades con las que estamos dialogando en los últimos años conocidas como del conurbano ¿no es cierto? sí, las universidades por lo menos son para ellos un escándalo ¿no es cierto? pero tiene una idea muy firme ¿no? muy clara Macri lo dijo además lo dijo claramente pero no tiene ningún problema en explicar claramente y no sé estos días que la verdad que tuvimos varios discutimos con el tema de la ley cuando pasamos hablando por radio una cosa loca y ya pagaban los que estaban a favor y ya pagaban los que estaban en el código y ya deben explicar y volver a explicar y volver a explicar pero creen profundamente que no hay por qué pagar impuestos para que después eso sirva para que el 70% de los que ingresan a las universidades públicas que son muy malas es cierto porque creen porque tienen esa idea tienen la idea de que las universidades no funcionan y entonces la gente desalta pero que en realidad no funcionan porque debería haber un filtro para que los más capaces pasaran esto todo estamos acá lo entendemos ahora vamos a dar vuelta el asunto porque el tema es la categoría de ser todo y esa es la de este o sea si en lugar vamos a digamos con el ejemplo del estudiante de medicina que es perfecto para esto si el estudiante de medicina que ingresa hoy ¿no? tiene que esperar hasta siete años para que le reconozcan lo que estudió ¿sí? encima digamos que ingresa pasó el ingreso y encima tiene un ciclo o hizo el CBC incluso el CBC ¿sí? hizo el CBC después cursó tres años y después cursó dos años después tuvo que interrumpir por alguna razón no le reconocen absolutamente nada o sea tiene que llegar cursando siete años para eso la sociedad invirtió su familia le ayudó ¿sí? él no pudo trabajar esperó todo eso no llegó a ser médico no llegó a tener el título que buscaba y lo que hizo no sirvió para nada ¿por qué no lo invertimos? ¿por qué no hacemos un sistema de crédito? esto es lo que plantea la ley el proyecto de ley plantea eso ¿por qué no buscamos un sistema de crédito o una combinación de un sistema por materias y de crédito que acredite si le acreditamos al estudiante lo que va haciendo después de tres años tenemos un paramédico porque quien estudió tres años de medicina sabe más que no estudió nada entonces a los tres años va a tener un título por el cual va a poder trabajar en el campo de la salud la Argentina tiene un grave problema de paramédicos tiene un paramédico cada siete médicos España tiene siete paramédicos por un médico entonces si nosotros invertimos esto y lo invertimos en general como criterio universitario vamos acreditando acreditamos el CBC yo estoy convencida de que hay que valorizar al que hizo el CBC el que hizo entero el CBC después no el que hizo la materia el que hizo entero el CBC después no puede seguir estudiando por un tiempo ¿qué tal si le damos un certificado de CBC? hacemos un ritual del que te acreditó el CBC acá ya hay antropólogos un ritual del que te acreditó el CBC en lugar de decir qué horror es un desertor mi hijo de cuál CBC que bueno llegó a terminar el CBC alcanzó bueno hagan ustedes la cuenta y nosotros tenemos unas cuentas hechas de los porcentajes de deserción se acabó se acabó el porcentaje de deserción disminuyó así porque en lugar de tener desertores todo el tiempo tenemos técnicos tenemos paramédicos tenemos personal digamos con una enseñanza superior media ¿no? etc. tenemos técnicos químicos que hacen falta cambiamos esa idea ahora ¿a dónde lleva eso? eso lleva a una universidad ¿sí? es decir que que da lugar que da lugar que da lugar que es inclusiva que hay que financiarla y en donde la responsable de financiarla es toda la sociedad por lo tanto hay que invertir porque la educación cuesta en la Argentina y en cualquier lado cuesta pero también hay hay una cuestión ideológica porque si lo que queremos hacer es una universidad que vaya reconociendo que reconozca que creerá yo lo estoy diciendo de manera muy simple no es tan simple pero si tratamos de avanzar en un modelo que reconozca ¿sí? que incorpore no que expulse no que fabrique gente expulsada y fracasada ¿sí? entonces vamos a tener que reconocer que todos pueden estudiar hay un programa ideológico fuerte vamos a tener que reconocer que todos pueden estudiar en mi caso soy un egresado de la Facultad de Ciencias Económicas docente de 27 años de la UBA me aburrí mucho de estar en mitad de la carrera de Económica me fui al CBC a dictar la materia de Economía tengo 5 designaciones cuando la doctora Fuligros habla de judicializar esto me da digamos la mente me viene que viene del lado económica hemos tenido dos doctores y hay una profunda reforma que se viene desde el CBC porque bueno nosotros allá a fines de los 80 se habla del CBC en mediados nos metimos en el CBC porque era el primer año para dar batalla frente a lo que eran las cátedras manejadas prácticamente por la dictadura militar y hemos vivido la experiencia digamos de dictar clases de Economía otros de Sociología y demás de garantizar el pluralismo de ideas y de alguna manera digamos con los años uno se fue dando cuenta que eso fue muy útil desde hace un tiempito se viene llevando a cabo una reforma sin consultar a los docentes del CBC se viene haciendo desde el rectorado muy cuestionado y se viene haciendo de la Secretaría Académica bueno que es esta facultad que es muy cuestionada por los docentes del CBC por no garantizar la posibilidad de poder debatir algún tipo de reforma e imponernos directamente digamos contenidos sin consultar a los docentes de la Universidad de Buenos Aires entonces yo quiero felicitar a la doctora porque los docentes del CBC y muchos de Económica que no están acá porque acá la mayoría son de filosofía rescatamos la valentía de salir a confrontar contra esta mafia que lo que quiere en definitiva no solamente es expulsar sino dejar de garantizar el pluralismo ideológico en la Universidad de Buenos Aires os quería decir esto y desahogarlo yo tengo una pregunta casi a ver ¿cómo afecta pensando en la UBA pensando en proyectos de la facultad y pensando en parte de la UBA que entra o no entra ¿cómo afecta esto el tema de los colegios secundarios? el curso de ingresos y colegios secundarios pasan a ser prohibidos son ilegales lo pueden seguir haciendo pensando en proyectos de la facultad y la UBA mantiene en nombre de la autonomía exámenes de ingresos en los colegios universitarios la ley deroga esto lo vuelve ilegal estuvo bueno bueno es una buena cosa para que la pienses y ahora en el momento para estudiar no sé no sé hay que pensar no sé pero la palabra la autonomía no sé pero la palabra nunca se os plantea ese tema Pablo ¿por qué? no sé pero la palabra secundaria me lleva a otra cosa que es que conventa la anterior el problema de la educación argentina es el secundario ese es el problema no es pues la universidad tiene sus problemas es el secundario o sea alguien tiene que decidirse finalmente hacer una profunda reforma del secundario o sea si estamos a discutir sobre si examen de ingreso curso de liberación CBC etcétera estamos discutiendo sobre parches o sea qué parche es el más adecuado qué filtro ponemos un filtro no ponemos un filtro le damos en la universidad lo que no le dio el secundario pero ¿por qué arreglamos el secundario? o sea teóricamente si hubiera un buen secundario como el que va a haber en esta facultad si hubiera un buen secundario los chicos tienen que entrar directamente y vos cuando hay una escuela secundaria vinculada con la facultad los chicos que terminen en la secundaria ¿van a dar un examen para entrar a la facultad? no van a entrar directamente ¿por qué van a dar un examen? entonces ese es el tema ahí es donde hay que trabajar en el secundario si yo simplemente no es muy chiquitito un comentario respecto de lo que planteó Pablo la universidad de La Plata hace años hace que sus ingresantes a la escuela al secundario universitario entren por sorteo de manera tal que viene el secundario en el secundario de la universidad de La Plata confluyen efectivamente niños de todos los sectores sociales eso como quizás la universidad de Buenos Aires podría entender algo ¿no? porque además la universidad de Buenos Aires para dar el ingreso a la universidad de Buenos Aires además hay que prepararse un año para dar lo que se significa y sabemos ¿no? alrededor y el colegio de Montserrat de Córdoba hay una cantidad de institutos etcétera que hay toda una red de comercialización de eso pero el tema principal es lo que va a decir o sea en realidad es decir ¿por qué va a haber una selección en el colegio universitario una selección de ese niño cuando podría haber un sorteo y donde quedaran chicos de la universidad de sus años a ver algunas cuestiones sobre la cuestión de educación secundaria que por ahí está bueno comentar una que me parece que es uno de los problemas también que tiene que ver con lo que comentaba Adriana recién acerca de el problema de la educación secundaria la articulación con la educación superior es esta idea de pensar que la función propedéutica de la escuela originalmente como estudios preparatorios para la universidad implica digamos un pase un tránsito directo entre un nivel y el otro y ahí por ahí habría que pensar si la la terminalidad de la educación secundaria implica directamente el ingreso a la universidad o hay un tránsito en el medio que hay que ver quién se hace cargo y cómo o cómo se hace esa articulación digo me parece que este no necesariamente todos los contenidos o toda la enseñanza está o debe estar pensada exclusivamente para garantizar el ingreso a la universidad en términos de tener ciertos contenidos de algunas áreas de conocimiento o disciplinarias específicas sino pensar digamos una idea más amplia de eso entonces hay algunos conocimientos o algunas cuestiones vinculadas a los campos de formación de las carreras o de los campos socioprofesionales que se estudian en la universidad que sí te tiene que hacer cargo de la universidad de brindarnos como para poder darles un mejor ingreso luego fue planteado como una posibilidad para seguir pensando lo que no quiere decir bajo ningún punto de vista que eso implique un examen eliminatorio ¿no? eso por un lado y por otro lado digo pensar bueno desde hace dos o tres años ya fue bastante difundido por la prensa que el ministerio en convenio con varias universidades nacionales fue abriendo escuelas secundarias nuevas que tienen algunas condiciones digamos para que firmaran ese convenio y para que esas escuelas se puedan abrir uno de ellos es que el ingreso es irrestricto ahora el ingreso es irrestricto tampoco significa que pueden entrar todos los que quieran en términos de la cantidad y el espacio que tenemos para cometer a pibes adentro de una escuela y ese también es un problema por lo tanto digamos una cuestión es el ingreso al Buenos Aires y como eso digamos hace un ranking para que los primeros 70, 80 o 100 puedan ingresar y otra cosa es saber que uno tiene 70, 80 o 100 vacantes para una escuela digo y una escuela que es medianamente manejable digo si uno tiene aproximadamente 30 alumnos por sección 3 secciones por año tiene una proyección de alrededor de 600 alumnos a lo largo digamos como escuela como para tener una escuela medianamente manejable y por lo tanto cómo hacemos para que para decir bueno quiénes son esos 70 80 90 que van a ingresar cada año a esa escuela por la experiencia cuento muy brevemente la experiencia de algunas de estas escuelas que abrieron Quilmes Avellaneda y San Martín que son las tres primeras que abrieron el año pasado las tres con experiencias muy distintas pero digamos que hacen un poco a esta cuestión la primera es saber que digamos aún con todas las escuelas que se construyeron nos siguen faltando escuelas secundarias en todas partes de la Argentina nos siguen faltando no alcanzan la cantidad de escuelas que tienen eso por un lado y por otro lado cuestiones que se vienen jugando pensamos lo que comentaba recién María Rosa respecto de las escuelas de la Universidad de La Plata y aquí nos pasó algo muy interesante por ejemplo cuando salieron a trabajar con el barrio y con la comunidad la apertura de la escuela y cómo se tenían que inscribir etcétera por qué por qué hicieron este trabajo territorial porque la primera impresión de las escuelas que están situadas ah perdón que no comenté esto que es fundamental las escuelas no pueden estar situadas en los campos universitarios digo pensando sobre todo en las de Econurbanos que tienen campos más grandes acá no tendríamos donde alojar pensábamos todo otro problema pero sobre todo en las escuelas de Econurbanos que sí tienen unos campos un poco más grandes o que tienen espacio para seguir construyendo la idea es que no no estuvieran alojadas ahí sino que estuvieran alojadas en las zonas más vulnerables allí donde todavía no había escuelas secundarias o donde había más dificultades para la continuidad de los estudios entonces Avellaneda abrió la escuela en Maciel Quilmes la abrió en Reconquista perdón San Martín la abrió en el barrio Reconquista y Quilmes el barrio La Esperanza si no me equivoco cuando fueron a trabajar ¿por qué fueron a trabajar al territorio al barrio sobre la apertura de la escuela? fundamentalmente porque las familias que tenían a sus hijos consideraban que la apertura de la escuela universitaria no era para sus hijos o sea el problema es anterior al problema de la inscripción al problema del examen de iglesia estamos hablando de un cambio cultural la pantalla cultural se da en ese terreno y así definito el trabajo en el barrio con cada una de las familias para decirles que esa escuela también es para vos también es para tu hijo y también es para cualquiera de los que habita estas zonas que vienen de estar apaleados por el sistema educativo en la mayoría de los casos digo esto porque también creo que le hacemos a veces el juego a pensar si el ingreso irrestricto o no irrestricto se juega en los exámenes de ingreso o en estos interregnos cuando tenemos algunas otras cuestiones que me parece que también vale la pena seguir pensando y a mí lo que me asusta de esto y de este momento particularmente coyuntural entre la primera y la segunda vuelta está claro lo que dice Macri hemos visto todos los videos que circulan por todos lados que dice que es esto de abrir universidades por todos lados ya lo vimos ya sabemos que lo dice podemos volver a leer el discurso de Amadeo oponiéndose a la reforma de la ley de educación superior el problema es reenviando la alegría y la noticia por la sanción de la ley he recibido respuestas diciendo son medidas demagógicas nuestro problema no está en lo que dice el PRO sino aquellos que convalidan esas posiciones esa es nuestra disputa todavía para hacer valer los derechos que hemos conquistado hasta ahora no se trata solamente de si la van a judicializar o no sino de hacerle comprender a todos aquellos que todavía dudan si esto es una medida beneficiosa o no cuál es el grado de ampliación de derechos que esto supone y trabajar sobre esa medida porque en realidad el problema es que hay muchos que no están de acuerdo con la ampliación de derechos este es el punto crucial que está ahí abajo entonces por más que digamos no pero esta ampliación de derechos sí pero ¿sabés qué pasa? yo no estoy de acuerdo con que ampliación de derechos yo no estoy de acuerdo con que digamos yo me quede sin lugar en la universidad porque hay otros que entraron ¿no? digamos incluso corriéndonos con el mismo argumento economicista que suelen utilizar que es una sociedad desarrollada se mide por los años de cantidad de años de escolaridad que tiene su población medida en promedio no sé qué entonces Argentina tiene un promedio de 7.4 cuando de la marca tiene un promedio de 11 años de escolaridad perfecto abrimos universidades en todo el coronavirus tenemos 50.000 estudiantes universitarios que vos ah no demagogia entonces el mismo argumento ¿no? se dice digamos cuando uno muestra cómo busca ampliar incluso con esas medidas de desarrollo que son las pautas que como comentaba Adriana marca la OCDE ¿no? si hablamos de la OCDE y nos queremos meter con pisar nos van a llevar toda la noche pero pero me parece para pensar en esas cuestiones acerca de la segunda que sí yo debería decir que una de las cosas que siempre se plantea de las objeciones que se plantea es las relaciones de cantidad y calidad ¿no? o sea la idea de que es imposible sostener la calidad si hay más cantidad de alumnos la primera cuestión es discutir que entendemos que entendemos por calidad o sea que ellos entendemos por calidad en todo caso la calidad es un acuerdo social acá podemos acordar que entendemos que entendemos que entendemos por calidad ¿sí? algunos están en acuerdo otros no pero digamos eso es la primera cuestión de definir calidad pero la otra cuestión es que en esta época en donde hay un desarrollo enorme de la vinculación de la pedagogía y las nuevas tecnologías ¿sí? en todo caso se nos planteó un problema político educativo y un problema pedagógico ¿sí? ¿cómo hacer para educar alterar grupos? ahora si tenemos la idea de que la universidad es el académico el señor profesor que habla a una cantidad de gente ¿sí? con que las prácticas son en realidad un año de residencia en determinados universidades o en determinados bueno hospitales porque en realidad eso es un problema de los médicos bueno si tenemos esa idea de universidad tan tan antigua ¿no? tan antigua realmente no puede esa universidad no puede ser esa universidad no puede ser una universidad de masas o sea una universidad de masas digo de masas como dicen ellos pero tampoco existe una universidad de masas pero yo dicen de masas a ver no puede haber calidad para todos en esa universidad tenemos que transformar la universidad no es solo que el ingreso sea restrito por eso yo insisto en que esta modificatoria es una medida que tiene que que ser continuada con una ley de educación superior porque si no esta fuera de contexto si yo digo que el ingreso es irrestricto bueno explícame cómo o sea es irrestricto ¿quiénes van a enseñar? ¿en qué aulas van a estar? entonces ahí vamos a otra cosa tiene que haber una planificación tiene que haber una planificación del sistema de educación superior ¿sí? tiene que haber una planificación para un mediano plazo tenemos que ver en el país qué áreas vacantes hay en profesiones en investigación en diferentes regiones del país ¿qué vinculación hay entre el trabajo en las universidades y las economías regionales? ¿sí? es decir ¿cuáles son las demandas culturales de la sociedad? hay que ver todo esto porque si se viera de esa manera y se pudiera tener una mínima planificación del crecimiento de las universidades del sistema de educación superior entonces a lo mejor sí podríamos llegar a decir que todos los que terminen el secundario esto que voy a decir es muy difícil de explicar voy a decir acá bueno que todos todos los que terminen el secundario ingresen al sistema de educación superior ¿sí? a donde hay muchas entradas muchas carreras carreras cortas carreras largas etcétera ingresan al sistema de educación superior y donde también es posible el decir bueno en los próximos tres años ¿sí? X facultad tiene capacidad como para que ingresen tantos alumnos qué pasa con los que quieren ingresar ¿sí? y sin embargo no hay capacidad no hay aulas no hay profesores no hay lugares en donde donde hacer prácticas no no se alcanza pues ahí para eso abrimos nuevas universidades para eso es que se abren se abrieron las universidades del cobro urbano para que los que no cabían no podían entrar a la Universidad de La Plata a la Universidad de Buenos Aires a la Universidad de Centro ¿sí? pudieran ir pudieran tener su universidad o sea hay que invertir más o sea hay que pensar a lo mejor hay que pensar en un modelo de universidad que no sea gigantesco sino que tenga un tope de de alumnos puede ser que una universidad llegó a los 50.000 para decir algo si no me lo 50.000 no son vamos a 50.000 abrimos otra es decir si una escuela es lo que decía es una escuela deseamos más escuelas secundarias entonces ¿qué hacemos? vamos a decir a los chicos que tienen que hacer la secundaria no miren no pueden hacer la secundaria porque solo tenemos capacidad para tantos no hay que abrir nuevas escuelas secundarias y no es infinito o sea la población joelín que termina la secundaria digo la franjetaria ¿no? que termina la secundaria y que tiene que ingresar al sistema de educación superior es infinita entonces se puede curricular se puede planificar se puede en ese marco si es posible decir bueno cuando ingresar tanto no quiero pronunciar la palabra cupo porque la palabra cupo es la que viene cargada de digamos el gesto segregacionista ¿no? entonces hay que pensarlo de otra manera pero me parece que hay que avanzar pensando de otra manera el conjunto del tema me preguntaba escuchando que me parece que alcanzamos cierto grado de claridad a propósito de la ampliación de base universitaria pero que quedan algunas preguntas digamos por el otro extremo es decir ¿qué es lo que pasa con la reproducción automática de las jerarquías y de las universidades universitarias que aún en condiciones de administración de derecho tienden a reproducir ese tema es decir me parece que el sistema universitario tiene además un problema que es entre sus elites por así decir y ese sistema está muy vinculado con el sistema productivo con las necesidades del sistema productivo de la producción de ciencia y de tecnología y nosotros creo que también tenemos ahí digamos un campo en el que no hemos avanzado más allá de la circunstancia de señalar la necesidad de efectivamente avanzar en el campo de la producción de conocimiento y de ciencia por eso es un denunciado general que me parece que no da excesivamente o de un modo fino sobre el comportamiento y la conducta de las jerarquías universitarias no solo nacionales digamos sino globales me parece que me pregunta en todo caso sería si tenemos alguna línea en esta dirección para pensar ese otro cambio porque me parece que es un nudo absolutamente central cuando uno piensa precisamente en la ampliación de base digamos si entendí bien si entendí bien algo algo complicado eso fue porque digamos las enits de científicos de investigadores de profesorales es muy difícil la única posibilidad me parece que es una reproducción de 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 reelección en los cargos y eso no me cabe la menor duda pero eso me parece que es para las jerarquías universitarias para las jerarquías sindicales para todo el mundo o sea por si hay una limitación eh a cuatro años para el presidente o presidente de la nación con la posibilidad de una reelección eh porque no hay una limitación también eh en otras jerarquías ¿no es cierto? eh este habría que ver pero es un tema muy complicado como hacer para eh limitar pero no excluir eh es muy complicado en el contexto de lo que señalabas al principio de pensar en una universidad distinta que pueda efectivamente acompañar estos procesos de integración de derechos o de inclusión universitaria y además porque la inclusión la inclusión de derechos que no es más que en realidad un viejo principio republicano ¿no? la democracia siempre está inacabada por lo tanto digamos que lo que se trata es de profundizarla ¿no? eso es un viejo principio republicano del siglo XIX digamos lo que pasa es que estamos acostumbrados ahora que todos los proyectos neoliberales digamos lo piensan de otro modo o sea en realidad lo que hacen es precisamente limitar las circunstancias de ampliación democrática digamos porque precisamente lo que va ahí digamos es una lógica de cumplimiento social completamente distinta pero pero digamos si uno piensa en una lógica de ampliación de derechos como una figura inacabada también debería pensar entonces en la modalidad por la cual naturalmente las universidades tienden a reproducir modelos elitistas en sus construcciones superiores digamos sí digamos lo que vos planteas es un programa muy complejo yo me quedé pensando yo estoy leyendo el Verdi y y este en los escritos en los escritos póstumos en donde desesperadamente en la época del Verdi monártico porque en realidad casi toda su vida salió al final pero como desesperadamente decía que hace falta una monarquía dice hace falta una monarquía y monarquías hace falta elitz porque esta sociedad no va a funcionar o sea existen los caudillos existen los caudillos los montoneros y los y los gauchos porque no hay porque no hay una monarquía porque no hay un poder centralizado porque no hay y por eso suerte entonces digamos toda la discusión que plantea es una discusión que claro no le da palabra monarquía y un poco le parece antigua pero si si lo le dio a veces se la cuenta es una discusión totalmente actual y en la cual lo que vos planteas entra totalmente totalmente porque digamos cuando se arman las elitz cerradas que además son generalmente un poco antiguas etc tienen sus cortes en sus cortes la gente joven que ingresa no puede bueno esas cosas son siempre me acuerdo miren un decano de la ciencias de medicina o un decano de la facultad de medicina excelente decano matera murió hace años pediatra que lo nombraron de cargo de la facultad de medicina lo dijeron como de la facultad de medicina y a los pocos meses él quiso entrar a un lugar en la facultad y había la puerta parada un tipo que le dijo no, no puede estar yo soy decano no, no porque esta es la cátedra esta es la cátedra de la facultad no es su espacio y reducción Fernando Matías reducción como de año 80 debe haber sido el primer decano después de la dictadura en el 86 o 87 entonces este si digamos yo me refería perdón que continuo con el diálogo pero refería tanto a los problemas que tienen que ver con las estructuras burocráticas de Bolívar en el universitario como también con una otra vez uso este término con una fatalidad acerca de la composición de las corporaciones disciplinadas digamos que parece que también tiene fuerte incidencia en toda la provincia universitaria del mundo municipio si todavía constituida sobre fundamentos politocráticos mediciones prestigios vinculados con o privilegios vinculados con las publicaciones más o menos prestigiosas etc hay una enorme cantidad de campos que tienen que ver con un modo en el que se conducen por así decir las cúpulas universitarias ¿no? una reflexión una reflexión y también una una la reflexión creo que que se une de alguna manera se unen las intervenciones de las compañeras es porque si pensamos en el plan fines y pensamos en las críticas que el fin estuvo y y como en algún momento circuló que iban a cerrar que no iban a cerrar después si pensamos en las críticas de progresar que también hubo críticas específicas ¿no? o sea son son proyectos y estos cambios de de la ley de educación superior creo que son programas proyectos que van marcan una que van en una dirección tienen una direccionalidad y creo que la respuesta a la pregunta de Silvia de si nosotras nosotros pensamos que toda persona ¿cómo era tu pregunta? si toda persona puede aprender o si toda persona tiene derecho ¿cómo se está en la institución universitaria? tiene derecho a estar la respuesta definitivamente sí o sea definitivamente sí ¿cuál es la duda? entonces la duda la instalan otras miradas que atribuyen a los sujetos individuales el fracaso ¿no? a su propia inteligencia a su propio esfuerzo su propio entonces y creo que el proyecto que estamos diputando estamos defendiendo y estamos militando para que gane las elecciones el 22 de noviembre porque de eso se trata también fuertemente está integrado por esta mirada por esta manera de pensar a la sociedad a las personas ¿no? estamos esa es es una de las es uno de los vectores obviamente como decía Ariel probablemente sea cierto que haya alguien que diga yo no estoy de acuerdo porque me parece que hay personas seguramente que piensan que bueno que los más inteligentes o los más los los fíjense que digo los vayan intencionalmente ya dije los y las que vayan algunos algunas pero ahí me parece que tenemos un punto de apoyo realmente fuerte para defender para argumentar para mostrar qué iniciativas se llevaron adelante para mostrar también que no se han logrado todo que hay mucho por recorrer y esa es parte también de recoger y escuchar cuando hay crítica también de asumir la autocrítica es decir ¿se logró la generalización del nivel secundario que termine? no uno podría decir en 8 años o en 9 años tampoco se iba a lograr vamos a un montón de argumentos que sabemos que son parte de cómo se concreta una política pero concretamente no todavía no pero hay un esfuerzo institucional de creatividad y de recursos en esa dirección y eso es lo que estamos defendiendo hacia dónde tienen las instituciones educativas que seguir trabajando y coincido y iba a hacer esa reflexión que es cuando cuando Florencia dice ¿qué aprenden en el FIMES y tal vez empiezan pidiendo un título y termina una experiencia de profundo involucramiento con el conocimiento con el propio aprendizaje con la transformación de la realidad entonces hay más que llevarse el título evidentemente parece que de lo que se está tratando es también de redefinir las instituciones ¿no? entonces las instituciones el secundario la universidad también tenemos que mirarnos creo que en ese proceso estamos Adriana creo que estamos en un proceso que bueno no es fácil pero así como decimos progresar es que vengan pero también es alojar a esas personas es preguntarnos cómo hacemos para que vengan y se queden mi compañera que trabaja en los equipos de orientación que se queden que se queden las facultades que se queden aprendiendo que se queden militando que se queden participando es también un proceso institucional interno y que egresen dice y que egresen y que egresen entonces y me parece que de alguna manera están hay un discurso que es un discurso político un discurso pedagógico que se está encarnando en estas iniciativas y que por eso tanto el número de la revista espacio que tiene estos artículos y más como el acompañamiento que estamos haciendo de la ley forma parte de nuestro propio proyecto en filo que tiene que ver con comprometernos en esta dirección profundamente y una cuestión no menor pero bueno estamos ahí preparando cuando el discurso de Cano la comunicación y Andrés algo lo anticipó y es como una especie de premio para los que vinieron a la jornada de hoy cuando nos dieron la de Policio Secundario de Filo tiene que ver con que los terrenos del CIDAC que eran terrenos restados cedidos por la administración de bienes del estado del tren tienen finalmente van a ser cedidos a la Facultad de Filosofía y la Universidad de Cali que bueno todavía tenemos que hacer también es un enorme desafío político y pedagógico pero bueno de eso de eso se trata también esta ¿eh? mi nombre es Daniela la verdad que es mi último cuatrimestre en esta casa de estudio doy gracias a Dios y también al estado por garantizarme todos estos cinco años que pude estudiar en este lugar y por los docentes que tienen esta casa de estudios que son increíbles en la carrera de ciencias de la educación por las compañeras comprometidas por la educación pública por las que militan porque no solo están militando sino que están comprometidas con su formación y que eso te llena de orgullo gracias a todos los que están luchando que no los vemos pero que están luchando por esta educación universitaria que tuve la oportunidad de transitar y que puedo estar finalizando y que para mi es un sueño que a lo mejor un día dije bueno quiero ir a la universidad tal vez no me imaginaba como era pero este proceso de enriquecimiento de aprendizaje de gracias a la formación de todos los docentes porque se han comprometido elegir a investigar y después proporcionarnos esa investigación esa temática para que nosotros podamos de pronto salir de acá de la universidad y decir bueno yo me pude formar pude llegar y nada gracias por Adriana por luchar por la educación superior por todos nosotros y de que soy parte de esta formación que doy gracias a Dios de que pude hacerla y de llegar aplausos bueno creo que no hace falta desagradar nada más lo que hizo la compañera buenas noches a todos muchísimas gracias por haber estado acá gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.